Música Estoy aquí para decirle que sí a la República Dominicana que David Collado apoya al próximo presidente de la República ¡Luis Rodolfo Abinader! San Luis Abinader cierra con un acto al aire libre su campaña en la capital y recibe el apoyo del exalcalde David Collado quien le levanta la mano en señal de victoria Más adelante tendremos la historia completa Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en el país, en el territorio nacional por supuesto también en el extranjero a través de Televisión Dominicana y a ustedes que nos acompañan en las redes Facebook y Youtube En el primer día, tras concluido el estado de emergencia, el país reabrió este miércoles las fronteras, reanudó los vuelos comerciales y los restaurantes volvieron a recibir comensales en sus instalaciones luego de tres meses y medio de parálisis en momentos en que la pandemia se extiende por el mundo y la Organización Mundial de la Salud estima que las víctimas mortales en América Latina podrían triplicarse durante los próximos cuatro meses Este miércoles el número de contagios a nivel mundial superó los 10 millones y las víctimas mortales superan los 500 mil El presidente Medina oficializó con el decreto 237-20 el fin del estado de emergencia abrieron los aeropuertos de Laila, la Isabela, el Cibao y también Punta Cana específicamente en el aeropuerto de Punta Cana recibieron tres vuelos de Estados Unidos Aerodrome confirmó 600 vuelos de 15 aerolíneas durante julio entre tanto el AILA recibió 16 vuelos de Estados Unidos y España y el aeropuerto de La Isabela volvió a reabrir vuelos AIT Algunos restaurantes eliminarán los menús físicos, o sea ya para verlos y restaurantes de plazas comerciales no usarán bandejas También hablamos de los gimnasios públicos y privados que podrán abrir ya para el 8 de julio La ciudad de Nueva York pospuso indefinidamente la vuelta ya al interior de bares y restaurantes porque habían tenido un rebrote Tenemos amplia cobertura esta noche y comenzamos desde temprano con la reapertura de los vuelos en los aeropuertos Iniciamos con Rocío Quiroz Jesús Villamán fue de los primeros viajeros en llegar al país tras la reapertura en un vuelo comercial de JetBlue procedente de San Juan, Puerto Rico En el avión pues los que son familias vienen juntos pero los que no son familias dejan un asiento por el medio y tienen todo bien esterilizado y bien limpio allí Tenemos que reportarle una hoja de salud un certificado de salud de que estamos que no hemos recibido ningún síntoma durante X tiempo En el primer día del reinicio de las operaciones turísticas el itinerario en el Aeropuerto Internacional de las Américas era de unos 16 vuelos comerciales de llegada y 15 de salida lo que representa apenas un tercio de la capacidad con la que operaba la terminal antes de la pandemia Si viajan en los próximos días o semanas notarán algunas partes de nuestras terminales que se mantienen no operativas Asimismo algunas de las tiendas y restaurantes han cerrado restaurantes han cerrado temporalmente debido a la reducción en el volumen de pasajeros Todos los viajes fueron de procedencia o destino hacia ciudades en los Estados Unidos con excepción del vuelo de Puerto Rico y otro proveniente de Madrid Sigo cuatro meses esperando que hablan en la República Estoy súper súper feliz Vivo aquí y hay tiempo de regresar A su llegada a suelo dominicano a los pasajeros se les tomó la temperatura como parte del protocolo sanitario y se les exigió guardar la distancia de un metro establecida mediante señalizaciones en el piso para realizar los trámites migratorios El uso de mascarillas en la terminal es obligatorio en todo momento Este protocolo, resultado de semanas de gran esfuerzo y consenso entre todos los actores de la industria permitirá recuperar de manera segura, rápida, confiable y sostenible las operaciones aéreas ante la pandemia generada por el COVID-19 El gobierno ordenó el cierre de las fronteras desde el 19 de marzo en un intento por evitar la propagación del coronavirus Con el reinicio de los vuelos turísticos, el gobierno espera reactivar ese sector considerado el motor de la economía nacional Durante todo el mes de julio en los seis aeropuertos administrados por Aerodon hay programados unos 600 vuelos comerciales Rocío Quiros Noticias, SIN En el aeropuerto internacional del Cibao las emociones también estuvieron a flor de piel durante la llegada del primer vuelo comercial tras el confinamiento ya que muchos de los pasajeros procedentes de Nueva York por fin podrían reanudarse y reunirse con sus familiares Luis Manuel Baez nos tiene los detalles Gran parte de los dominicanos que regresaron desde Nueva York dicen sentirse alegres por regresar a su tierra en medio de la pandemia del coronavirus que también a ellos le ha tocado indirectamente Feliz de la vida, muy feliz que yo vine a ver a mi papá que está muriendo Estoy preocupada porque mi padre está muy grave enfermo tiene ya 100 años, está muy enfermo voy a tener que llegar, bañarme pie y cabeza para atenderlo a él Parientes de los primeros pasajeros que llegaron por el aeropuerto Cibao consideran de positiva la decisión del gobierno de permitir su regreso Yo también espero mi familia también una parte de mi familia que viene aquí hoy y me siento muy agradecido y confío en Dios Pero confiamos en la seguridad que tiene el aeropuerto con todas las medidas de prevención y todo el protocolo de seguridad que se está usando En esta terminal se han tomado todas las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de distanciamiento social y uso obligatorio de las mascarillas Hoy se reinician las actividades y como ustedes han podido observar hay movimiento en la terminal que por cerca de tres meses debido al cierre de frontera estuvo prácticamente sin operación Durante todo el mes de julio aquí en el aeropuerto internacional del Cibao llegarán aproximadamente unos 400 vuelos tanto de ida y vuelta hacia los distintos destinos En Santiago, Luis Manuel Valls, Noticias S&N Al retomar sus actividades el aeropuerto internacional de Punta Cana recibió su primer vuelo desde Nueva York de la aerolínea JetBlue el cual arribó a suelo dominicano a las 11 y 29 de la mañana Al recibir a los pasajeros en la pista de aterrizaje el presidente del grupo Punta Cana Frank Rainieri definió como un día histórico este nuevo ciclo al tiempo que se mostró emocionado ante la reactivación del sector turístico Con visión, perseverancia y mucho trabajo pronto podamos recuperar el sector turístico Con esto ya damos inicio a que el turista pueda seguir visitándonos y podamos ir recuperando la economía que habíamos perdido por los últimos tres meses En este primer día a través del aeropuerto internacional de Punta Cana llegaron 346 pasajeros procedentes no solo de Nueva York sino de San Juan, Puerto Rico y Miami quienes fueron recibidos bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria Mientras tanto, el sector hotelero comenzó su reapertura de forma tímida y algunos hoteles esperarán varios días e incluso semanas como en Boca Chica donde los empresarios turísticos indicaron que recibieron a última hora el nuevo protocolo sanitario para reanudar operaciones dado que esta demarcación es la más visitada por el turismo nacional proveniente en gran parte de la capital los hoteles tendrán un protocolo mucho más estricto para evitar posibles contagios Boca Chica es un polo turístico especial porque es la playa del Gran Santo Domingo y no podemos tener los restaurantes abiertos junto con las personas que visitan la playa Los comerciantes dijeron se mantendrán cerrados hasta ver cómo evoluciona el comportamiento de la pandemia en la población tras el proceso electoral La ciudad de Nueva York anunció este miércoles que pospondrá indefinidamente la apertura del interior de bares y restaurantes por ser considerados lugares de alto riesgo para la propagación Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Celia Mendoza nos tiene los detalles El gobernador de Nueva York Andrew Cuomo dijo este miércoles que no se permitirá que se reanude el servicio de restaurantes en interiores este lunes cuando la ciudad de Nueva York llegará a la fase número 3 de su reapertura se retrasará hasta que los hechos cambien y sea prudente abrir dijo Esta es una modificación exclusiva de la ciudad de Nueva York indicó dejando afuera al resto del estado donde algunas zonas ya están en la fase número 4 de la reapertura aseguró que el estado de Nueva York está muy bien en términos de números del coronavirus pero al mismo tiempo explicó que las hospitalizaciones de COVID-19 se mantuvieron por debajo de los 900 esto en cuatro días consecutivos y Cuomo dijo que siente que hay una tormenta en el horizonte refiriéndose a que la ciudad de Nueva York una vez el epicentro estadounidense de la pandemia de coronavirus tiene nuevos problemas afirmó que el cumplimiento ciudadano de las medidas de protección contra el coronavirus como el uso de las mascarillas y el distanciamiento social no se están cumpliendo y criticó a las autoridades locales al respecto esto mientras muchos de los estados a lo largo de los Estados Unidos están registrando aumentos de esta enfermedad es por esto que el estado asegura que las personas que viajan a Nueva York desde 16 estados ahora estarán obligadas a ponerse en cuarentena durante 14 días a su llegada algo que también exigen Nueva Jersey y Connecticut informó Celia Mendoza de la Voz de América desde Nueva York para la Alianza Informativa Latinoamericana Pese a la apertura económica el país mantendrá las restricciones en la frontera y fortalecerá la vigilancia epidemiológica para evitar contagios según el ministro de salud según el corresponsal César Montesinos aunque Haití abrió sus fronteras las puertas del país permanecerán cerradas la república dominicana mantiene las restricciones que hasta hoy tenía y esperamos en la próxima reunión de la comisión de alto nivel con el presidente de la república las medidas adicionales que debemos tomar de precaución en ese sentido hemos reforzado las direcciones provinciales allí con suficiente insumo para mantener la atención en la región fronteriza los ciudadanos haitianos tienen la facilidad de regresar a su país pero no pueden volver a ingresar a territorio dominicano otras siete muertes por coronavirus fueron contabilizadas en las últimas horas aquí en el país lo que aumentó a 754 los decesos a causa de la enfermedad además otras 18 800 mejor dicho 819 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad elevando así el número total a 33.387 los casos según informó este miércoles el ministerio de salud el ministro detalló que 3.323 pacientes se encuentran en aislamiento hospitalario de los cuales 200 están en cuidados intensivos en tanto 17.904 se han recuperado a propósito del tema tenemos una historia completa sobre el número de muertes y contagios registrados en el hogar de ancianos san francisco de asís los detalles más adelante en san cano de profesionales de enfermería calificó como grave la situación de sus agremiados en medio de la crisis sanitaria aseguró que solo en el hospital infantil arturo grullón unas 70 enfermeras están afectadas el gremio llamó la atención de las autoridades sanitarias para proteger a todo el personal médico entre tanto médicos en la provincia de Duarte advierten que existe la posibilidad de una nueva ola de contagios tras la relajación de las medidas de distanciamiento físico en esta demarcación que en los meses de marzo y abril ocupó el más alto índice de letalidad del país según nuestra corresponsal Joanny Paulino para el neumólogo Radamés Valenzuela el desplazamiento masivo de personas sin acatar las debidas medidas sanitarias puede desencadenar un nuevo brote la epidemia no hemos llegado al pico todavía en República Dominicana no ha llegado al pico es decir que estamos en vía ascendente todavía cada día van a haber más contagios y nos estamos jugando con una enfermedad que tiene una alta tasa de letalidad en el más reciente boletín de este jueves se registraron 14 nuevos contagios en la provincia de Duarte para un total de 898 casos acumulados el episcopado dominicano exhortó a la población a reforzar las medidas sanitarias y con ello disminuir las muertes y sufrimientos por caridad a nosotros mismos y al prójimo los obispos llamaron a la prudencia al celebrar su asamblea plenaria número 58 los obispos también invitaron a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto el domingo con respeto madurez y tolerancia también pidieron sufragar de manera responsable por los candidatos con propuestas a favor del futuro de la patria que prioricen el bien común la familia los valores y la vida desde la concepción hasta la muerte natural mediante un comunicado los representantes de la iglesia informaron que Monseñor Freddy Bretón arzobispo metropolitano de Santiago fue electo presidente de la conferencia del episcopado trabajar por el bienestar de la nación y recobrar la confianza de la población fueron las proclamas hechas por el PRM en el acto de cierre de campaña de Luis Abinader en la capital el aspirante presidencial contó con la manifestación de confianza por parte del exalcalde David Collado la alcaldesa Carolina Mejía y también José Ignacio Paliza quienes vaticinaron que Abinader ganará en primera vuelta Sara Vallejo estuvo allí en un acto breve en el parque Eugenio María de Hostos el PRM manifestó que el cambio que propone no es de un partido por otro sino de esperanza y de una mancomunidad por el progreso aquí está la generación que va a llevar transparencia al gobierno como llevó transparencia el ayuntamiento David aquí está la generación que va a llevar salud de calidad estoy hoy aquí convencido de que se tienen que abrir las ventanas de la esperanza del amor del progreso a la juventud de las mujeres como lo soñó siempre nuestro eterno líder el doctor José Francisco Peña Gómez estoy aquí para decirle que sí a la República Dominicana que David Collado apoya al próximo presidente de la República Luis Rodolfo Abinader considerado por Abinader como parte importante del liderazgo perremeísta David Collado vaticinó el triunfo en primera vuelta del candidato opositor y también de la aspirante a senadora por el Distrito Nacional Farid de Rafun y como decía Peña gobernará sin odio sin rencores sin animosidades sin que lo puche la ponzoña del resentimiento porque en este partido solo hay espacio para el amor el progreso y la esperanza llegó el momento mis hermanos y hermanas de que este país retome el rumbo que merece presidente desde el PRM pudimos mostrar a través de la gestión recién terminada del compañero David Collado que se puede hacer un trabajo digno honesto transparente porque lo que vamos a ganar no es una oportunidad individual sino la oportunidad de servir de dar un poco de nosotros para este país en su intervención Abinader enfatizó su llamado a que el pueblo acuda a votar el próximo domingo cuidando su salud y la salud de la democracia esa es la primera actividad masiva en la que participa el candidato Luis Abinader luego de haberse recuperado del coronavirus Caravalle con noticias SIN la pregunta a Twitter de esta noche creo ser que los partidos y sus dirigentes aceptarán los resultados de las elecciones como ha pedido la misión de observadores de la OEA no olvides responder con el hashtag me quedo en casa viendo SIN también les recordamos que aquí está nuestro portal noticioso noticias SIN punto com todo lo que ve en esta emisión y mucho más no olvides que estudios no olvides no olvides y mucho más